Estamos celebrando en el corregimiento de la chorrera la primera feria culinaria encuentro de saberes y sabores. Esta es una actividad que se desarrolla en el marco de un proyecto que es financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación y que es ejecutado por el Instituto Sinchi. Como es costumbre, en esta feria lo que buscamos es fortalecer el conocimiento que las familias indígenas tienen de su chagra y de la comida preparada a partir de los productos obtenidos en la chagra. Mi nombre es Nelsi Mireya Toikemuy, soy la familia investigadora del Cabildo Vistermosa. Yo presenté, yo traje el caldo de pescado con col y con la hoja de yuca madura que nosotros les decimos usir. Y traje también un caldo de rana. Y me pareció bueno porque ahí compartimos diferentes clases de saberes y semillas, intercambiamos. Tenemos invitadas 21 familias co-investigadoras de las 22 familias que nos acompañan en este proyecto. Estas 21 familias compartirán saberes y sabores con familias indígenas que también hemos llevado al territorio de La Chorrera, que llegan desde el municipio de Iniria, que llegan desde Mitú Aupés y que llegan desde Leticia. Mi nombre es Adriana, vengo del Departamento de Guaña de la Comunidad de Quirí en Iniria. Venimos a participar en la Feria Culinaria en La Chorrera y me pareció excelente. Hemos compartido nuestros platos de mi cultura, que son la quinapira y el plato del oro. Y la verdad, me siento muy contenta porque fue una experiencia muy bonita. Lo llevo en lo más profundo de mi corazón. No solo a mí, sino a mi comunidad. De lo que aprendí acá, lo voy a contar allá y la verdad me siento muy contenta de haber compartido con ellos y de hacer intercambios de semillas. Mi nombre es Ineide Rodríguez Ramírez, etnia cubeo. Vengo del Departamento del Baupés de la Asociación ATAT. Vine a participar en la Feria Culinaria Saberes y Sabores acá en La Chorrera. Pues bueno, aquí en La Chorrera es bonito. Uno se lleva semillas, amistades y conocimientos, los costumbres a la que uno llega al territorio para poder compartir y así mismo dar a conocer a los miembros de la comunidad donde uno proviene. Dentro de los invitados especiales contamos con la participación del sabedor Manuel Safiama, quien nos armonizó la feria antes de su inicio para que ésta se desarrollara de la mejor manera. Pues yo como autoridad pues siempre seguiré acompañando acá a los trabajos del Instituto Sinchi y demás instituciones. Siempre a la orden de La Chorrera no se puede trabajar porque a La Chorrera hay que trabajar limpiar. Hoy tuvimos alrededor de unos 250 participantes o invitados que llegaron a degustar estos deliciosos platos preparados por las familias co-investigadoras de los diferentes departamentos que llegaron a ofrecer esta comida. Yo soy Odilia Mayaritoma, de La Chorrera Amazonas, del pueblo Itoto, Clan Sol. Y estuve presenciando la feria gastronómica y se aprendió muchas cosas en cuanto a semillas, platos típicos. Fue un evento de verdad agradable donde mucha gente participó aquí en la comunidad. Y esta es una manera de fortalecer y de intercambiar lazos entre culturas de nuestra región amazónica. Colombia potencia de la vida.